Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Quilting Dreams. El día de hoy quiero mostrarles la regla triangular de 60 y de 30 grados de Creative Grids. Esta es una regla que te va a permitir hacer quilts con formas de triángulo, pero también hacer proyectos en forma hexagonal. La forma de utilizar es realmente sencilla y vamos a empezar a mostrarles cómo hacer los cortes en triángulo. La regla, primero que nada, quiero mostrarles que tiene todas las líneas en cada cuarto de pulgada y esto les va a permitir identificar en dónde se tiene que colocar en cada una de tus tiras o cuadros. La regla, todas las reglas de Creative Grids tienen una estructura que permite que no se derrape, que no se deslice mientras se está cortando. Esto es de gran utilidad para que los cortes sean muy precisos. La regla en todo el exterior, y utilizando las líneas horizontales, son ángulos de 60 grados, pero si toman el triángulo interior, el ángulo que aparece en la parte superior es de 30 grados. Y este ángulo nos va a ayudar a colocar todas las partes laterales para hacer una quil cuadrada. Entonces les muestro cómo funciona. He cortado cuadros de 10 por 10 y este es el tamaño exacto para ocupar el tamaño completo de nuestra regla. Ese sería el tamaño más grande a cortar para utilizarla. Si ustedes quieren ocupar cuadros más pequeños, también se puede ocupar, evidentemente, ocupando las líneas horizontales de la regla. Entonces, ¿cómo trabajamos con la regla? Pues es muy sencillo. Colocan varias capas de tela juntas para poder elaborar los cortes de forma simultánea. En la base, colocan la línea de su regla. Y lo que van a hacer es, sosteniendo las telas, cortar justo en la regla. Entonces, una vez que tenemos así, ya tenemos los triángulos que nos van a permitir colocar en cualquier proyecto que estemos elaborando. Es realmente sencillo el elaborar, vamos, los triángulos. Ahora, con la tela que les queda, es bien importante que sepan que una vez que lo tienen así, lo que van a hacer es girar la regla hacia el otro lado para cortar ahora el ángulo de 30 grados. Y este nos va a permitir colocar en las partes, en la orilla de todos los proyectos, si es que lo estamos trabajando como una cuelta. Entonces, si ustedes observan, mi cuadro de 10 por 10 se aprovecha completamente porque me va a permitir incluso cortar los bordes laterales. El hecho de que la regla termine en un punto angulado, nos permite que cuando se unan todas las costuras, no quede mucha tela en el centro, haciendo nuestros cortes y nuestras costuras más precisas. Entonces, ya sacamos el primer corte, ahora nos vamos al siguiente. Solamente deslizando nuestra tela y nuestra regla y realizando el siguiente corte. Entonces, fíjense la poca cantidad de tela que se desperdicia y con esto ya tenemos los cortes que van a estar en la parte lateral de nuestra cuelta. Para coser. Para coser, siempre se va a hacer en pares. Entonces, van a colocar derecho con derecho, siguiendo la estructura que hayan puesto ya de su quilt. Cocen a un cuarto de costura y abren. Cocen el otro par a un cuarto de costura y una vez que ya los tienen unidos, estos dos se unen. Y así sucesivamente es lo más fácil de trabajar. Entonces, para realizar cualquier proyecto con puros triángulos, esta es la forma. Sin embargo, existen muchas formas divertidas que se han hecho ahora en Patchwork para trabajar con esta regla. Y el secreto es súper sencillo. Se trabaja con paneles de tiras. Yo ya tengo por aquí hecho cortes de telas. En este caso hice de una y media por una y media. Todas mis tiras miden lo mismo y se unen como un panel. Entonces, cuando ya la tenemos aquí, se sigue el mismo procedimiento. La línea del cuatro a un cuarto es la que me va a dar exactamente el ángulo y respetando la orilla superior. Entonces, igual, se hace el corte, giro mi regla y saco el siguiente. Ahora, observen lo rápido que puede hacerse este proyecto. Una vez teniendo ya un panel, el ancho de tus tiras puede ser el que sea. Todas tus tiras sobrantes también funcionan. Y observen lo divertido que puede ser trabajar así. Cuando estamos haciendo los cortes, hay unas puntas claras y unas puntas oscuras en este caso. Entonces, al colocar una y otra, se crea este efecto. La gran ventaja de tener la punta cortada en la punta superior, nos va a permitir que cuando hagamos la costura, esta quede perfectamente unida y sin tener mucha tela, mucha cantidad de sobrante por dentro. Entonces, usando esta regla, tenemos costuras muy perfectas. Ahora, ¿qué pasa si no queremos hacer hexágonos, sino queremos hacer un borde para algún proyecto? El efecto es el mismo. Van a ustedes cortar el número de triángulos que necesiten para su borde y van a utilizar uno y otro hasta poder completar el largo que necesiten. Y pueden colocar bordes en sus quilts, en sus proyectos, una tira en alguna bolsa, etc. Resumiendo, la regla permite hacer cortes hasta de 8 y media pulgadas del tamaño de un triángulo. Pueden hacerlas más pequeñas al tamaño que decidan. Y también elaborar hexágonos. Son muchas opciones las que tienen para utilizar esta regla. Es realmente sencillo y las opciones pueden jugar con colores y con texturas de forma muy divertida. Toda la información de las reglas se encuentra en nuestra tienda virtual www.quiltingdreamsmexico.com En la sección de tienda virtual tenemos la información de reglas y ahí pueden encontrarla. Yo soy Brenda de Quilting Dreams. Espero que lo encuentren divertido y útil. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Happy quilting!